Finalmente aprobamos anoche la tarifa nueva que va a regir a partir, calculo yo, de la semana que viene que era un pedido del 30% aproximadamente de aumento, así que la bajada de bandera va a quedar en 8.50 y 66 centavos la ficha cada 100 metros la hora de espera va a estar en 39 pesos y el incremento por servicio nocturno en 3 pesos lo que se cambió en el servicio nocturno es que va a tener un horario de invierno y un horario de verano el horario de invierno va a estar regido desde abril a septiembre, que va a ser desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana y el horario verano quedará de 24 horas a las 6 de la mañana y que va a ser de octubre a marzo ¿Se aprobó por unanimidad? Sí, eso siempre son cuestiones que no hay problemas ni hay discusiones políticas en esta materia lo que sí para nosotros por ahí sabemos que elevado el costo para la gente que lo usa a diario el remis entendemos que es una situación que tendrán que ver los remiseros de ver cómo ganar o captar clientes pero ya eso escapa a nosotros y es una cuestión ya más privada y de cada empresa ¿Se logró regularizar la situación tanto en lo que refiere a deudas y también a unos requisitos que le faltaba cumplir al sector? Sí, esa es una petición que nosotros estamos haciendo desde el Consejo es tratar de que los remiseros que tienen deudas empiecen a regularizar su situación ya sea mediante un plan o mediante el pago efectivo nos han presentado los delegados quienes son los que están regularizando su situación y quienes son los que no están ¿A qué apuntamos con esto dentro del Consejo? y eso también es unánime la idea es que si para el fin de año la situación de los remiseros que no han regularizado la situación en esta instancia y en la que viene tampoco han regularizado su situación ante el municipio el aumento de la tarifa será frenado hasta tanto regularicen todos en la totalidad de los remiseros y de las empresas que hay así podemos ser digamos justos con todos nosotros hicimos un cambio de ordenanza en el año 2012 en donde se estipulaba que todo trámite o todo requisito que quiera ser ante el municipio debería estar cumplido ya sea multas o lo que fuere entonces tenemos que ser justos con todos ¿Los ajustes tarifarios se dan cada 6 meses por lo general? Eso es lo que está establecido por ordenanza se presentó en julio, fines de julio y tendría que ser en junio la próxima será en diciembre, calculo yo antes la temporada de verano Es un tema que veníamos tratando ya de hace si no recuerdo un par de meses atrás creo que entró a fines de julio la nota con el pedido de aumento de las tarifas para lo cual nosotros mantuvimos una reunión con los delegados unos cuantos días atrás y a ellos les solicitamos un informe de cuál era el estado de las cuentas de cada habilitación así que bueno, nosotros en el día de ayer si bien ya habíamos tratado la ordenanza estábamos todos de acuerdo con el aumento un tema que ya no se podía dilatar más porque entendemos que todo aumenta y los chicos necesitaban cubrir ese aumento también pero estábamos a la espera de este informe que si bien no llegó el informe de todas las empresas pero bueno, consideramos ya anoche darle sanción por unanimidad al aumento y si la semana que viene desde inspecciones digamos van a ir convocando a los distintos propietarios de chapas que por ahí no han regularizado su deuda como para hacer una inspección y bueno, y poder llegar a ese fin concretamente para que bueno, sea parejo para todos ¿En cuánto se incrementó la tarifa? Bueno, es así la bajada de bandera en 2 pesos ya que pasa de 6.50 a 8.50 la ficha cada 100 metros de 66 centavos y la tarifa nocturna entre creo que las 21 y las 7 no recuerdo bien aquel horario no lo anote específicamente se incrementa en 3 pesos o sea que la bajada de bandera nocturna sería de 11.50 ¿La tarifa se actualiza cada 6 meses aproximadamente? Sí, se actualiza cada 6 meses de todas maneras ellos en junio no solicitaron aumento y por eso también que nosotros decidimos si bien no habíamos recibido la información de todas las chapas en cuanto a su estado actual en cuanto a las habilitaciones decidimos sancionar la ordenanza porque ya estamos muy cerca de diciembre y bueno, donde ahí tendrían posibilidad de pedir otro aumento ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros ahora estipulamos esto y vamos a ver cómo continúa la idea por supuesto también es que exista la colaboración de parte de ellos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!